Muy bien, aquí estamos en esta primera colección, en esta mañana de lunes 1 de junio de este año 2016. Ingresamos al sexto mes, sexto, sexto mes de este año 2016. Nicolás Galvez, consejero regional, nos acompaña en esta oportunidad, consejero regional, hablando de diversas temáticas que se originan acá para el desarrollo de la región, algunos temas que están ahí en la agenda, y de eso vamos a seguir conversando. Mira, el centro de vacaciones, alguna vez la municipalidad presentó un proyecto que guarda relación con un centro de vacaciones o desparcimiento que ellos presentaron para el tema de adultos mayores. ¿En qué pie está ese? Ha pasado por el consejo esto, ¿no? Ese proyecto, yo no tengo, no recuerdo con seguridad si fue retirado o fue rechazado por el consejo. Pero aquí teníamos una dificultad principal con este centro de vacaciones para los adultos mayores que tenía que ver con la capacidad de habitabilidad para el descanso, digamos. Eran ocho cabañas para dos personas. Ya. Cuando un club de adultos mayores, el mínimo, son 15 personas. ¿Cómo no? Entonces, nosotros ahí lo que decíamos, mire, ¿sabe qué? Péguenle una miradita al proyecto y reevalúen, digamos, esta capacidad de habitabilidad. Ya, cómo no. Tenía que ver básicamente con eso y sobre todo también con toda la infraestructura que se ha creado hacia el sector sur de Punta Arenas. Hay una información de este minuto que la tenemos inmediatamente con Juan Carlos Álvarez, Unida Móvil. Escuchamos, buenos días. Sí, gracias, Juan. Rápidamente nos trasladamos hasta aquí, hasta lo que es Mardone con pasaje cluípico, número 0486 interior. Esta es una bodega de mueblería que está teniendo bastante humo en este lugar. Tres unidades fueron despachadas por el cuerpo de bomberos a este lugar. Bastante humo sale del interior. Hay bastantes elementos combustibles, como es madera, ¿verdad? Y una modelería, como te decía anteriormente, el personal de bomberos está ingresando al interior de esta aquí en el sector de Playa Norte. ¿Cómo habría comenzado? Supuestamente puede haber sido este cortocircuito, alguna maniobra de máquinas que tienen adentro de ellos, que son mal conectadas, que tenían algún pelaje, los cables, hicieron cortocircuitos. ¿Quién es el propietario de la modelería? René Mancilla. ¿Ah? René Mancilla. René Mancilla, gracias. Ahí estamos con un vecino, un vecino de acá. ¿Ah? René Mancilla, para apoyar la cobertura del fuego. Ya, gracias. ¿Bastante fuego salía en primer lugar? No, no, un poco era nada, pero además era el humo donde existió la parte baja del piso. Ya, con el puerto de Bastián. Ahí estamos, René Mancilla sería el propietario de acá. Estamos con un vecino que vive en la casa. Porque el vio, ¿verdad?, que fue la primera persona que ayudaron cuando vieron salir esta gran cantidad de humo aquí en el pasaje fluido cuando llegara a Mardone. En la zona de 0, 4, 6, en donde está 3 unidades de bomberos trabajando y ya está. Buenos días. Con cámara termina. Además de también... Perfecto, ahí estaba la información de este siniestro que se está produciendo ahí en el sector del Club Bicomardón. Es una mueblería al interior. En fin, vamos a recabar luego más información en medida que esté llegando bomberos también. Ahí se han desplazado tres compañías al decir de nuestro colega Juan Carlos Álvarez. Bueno, estamos hablando de este tema de San Juan, de estas cabañas de esparcimiento. Tú me dices entonces que este proyecto fue a revisión todavía, pero me da la impresión de que el fondo del tema es interesante. Poner allí lugar de recreación o de esparcimiento o de vacaciones para adultos mayores en ese sector de San Juan. Entonces, no estaría mal aquello, ¿no? O sea, la idea como idea es positiva, digamos. Ahora, tiene estas debilidades que tienen que ver básicamente no solamente con el espacio, sino que también con la administración, Juan. O sea, uno... Sí. Todos sabemos, conocemos cuánto se ha hecho hacia el sector sur de Punta Arena y cuánto se ha ido perdiendo también en el tiempo. Claro, claro. Cuántas instituciones, no sé, hace 20 años atrás tenían cabañas en San Juan, cuántas las tienen hoy día. O sea, yo creo que quiénes se mantienen ahí, Banco Estado, ENAP, el Sindicato ENAP, el Ejército, la Fuerza Armada... La Fuerza Armada en general, sí, Fuerza Aérea, Marina, en fin. Pero yo me recuerdo ahí habían cabañas de Emporchi, estaban las cabañas... Habían cabañas de Linhub, habían cabañas de otras instituciones, digamos, y que hoy día simplemente no están. Bueno, entonces yo creo que ahí también hay temas que observar respecto de la administración y los espacios en San Juan. Cómo no, cómo no. Bueno, te quería decir... Sí, a ver. Primero, voy a seguir con el tema regional y después quiero hacer una pregunta política. Bueno. ¿Qué fue lo que pasó finalmente con la auditoría que se hizo en la Intendencia a Juan Luis Ollarzo Galvez, que es familiar tuyo y que hoy está como director de FOSI, que fue sacado de la Intendencia porque los proyectos del Fondo FIC, que es el Fondo de Innovación de Incompetencia, se le entregaron a la UMAC donde tú trabajas y se dieron cuenta a través de una auditoría de que se había hecho mal desde un principio. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué es lo que ha dicho la justicia? Pues esta fue una acusación de la Universidad de Valparaíso, ¿cierto? A la justicia y quisiera saber en qué está eso ahora. Sí, no estoy seguro que haya sido la Universidad de Valparaíso. Los que hicieron presentación fue el SECUA y Carlos Rowland. Y la Universidad de Valparaíso también. El BOC también. Bueno, la cosa es que, primero, se había hecho una adjudicación al SECUA, a la Universidad de Magallanes, a línea, y eso finalmente fue retrotraído. Y aquí lo que hay en la auditoría, lo que ha demostrado efectivamente que hubo algunos errores administrativos. Y la auditoría está ahí, estaba presente. Ahora, a la Universidad de Magallanes no se le asignaron fondos. Lo que se hizo fue una... Se había determinado, digamos, que había proyectos para la Universidad de Magallanes, SECUA, INEA, y, insisto, la auditoría lo que determinó es que hubo que retrotraer el concurso al comienzo, a la admisibilidad, porque se habían dejado otras instituciones fuera. Eso es el estado, digamos, de la auditoría respecto a los fondos FIC. Claro, eso había hecho mal de un principio. Una consulta. Nicolás, ¿y por qué Juan Luis Goyarzo, que por esto sale de la intendencia, está como director del FOSIS hoy? Yo no... Yo... Malamente podría responder, digamos, la consulta. Yo... Porque si lo sacaron de la unidad, tiene que haber sido o no porque lo haya hecho muy bien, me imagino. O al menos que... Es que eso tendría que consultárselo, María Teresa, al intendente, porque finalmente es él el que toma las decisiones respecto a cómo conforma su equipo, tanto en el gobierno regional como el equipo de Ceremi, directores de servicios. En ese sentido, los consejeros regionales no tenemos decisiones respecto a los equipos del intendente. Entonces, yo, efectivamente, Juan Luis Goyarzo Galvez es mi primo hermano, pero yo provengo de una familia donde mi padre son ocho hermanos. Entonces, el que hoy día dos participemos en la acción política para una familia en la cual somos 30 personas, digamos... No es tema, por supuesto. No es tema... Hoy es Nicolás... Ahora al cual yo pueda responder. Perdón, pero hay un detalle acá cuando tú dices, nosotros los Cores, en eso lo tenemos yo, la injerencia, porque la tiene el gobierno regional, en este caso el intendente. El intendente. Y en eso, precisamente, cabe un detalle. Cuando dice la injerencia, ¿cuáles son las atribuciones del Cores? Porque los Cores están súper acotados hoy en día. Es que a mí me gustaría un poquito establecer más la discusión respecto a esos temas. Hoy día, justamente, en el Parlamento se va a discutir respecto del proyecto de fortalecimiento de la regionalización en el país, donde yo creo que los principales afectados respecto a esta situación somos los consejeros regionales. ¿Qué debilidades tiene hoy día el proyecto? O sea, hoy día, por ejemplo, no se contempla el traspaso de competencias efectivas hacia los consejos regionales. Hoy día no hay traspaso de servicios, de programas hacia la región, y esa facultad va a seguir siendo una facultad central. Entonces, cuando hoy día la región solicita el traspaso de ciertas competencias, porque nosotros como región creemos que estamos capacitados para poder recibir ciertos servicios, ciertos programas, la decisión sigue siendo central. No hay una línea intermedia que nos permita nosotros sentarnos con el nivel central y decirle, mire, estas son las capacidades que nosotros tenemos instaladas como región para poder recibir ciertas materias, para poder discutir y resolver ciertas cuestiones. Entonces, creo que finalmente en materia de fortalecimiento de ley, los principales perjudicados somos los consejeros regionales. ¿En la elección del intendente todavía no pasa nada? Está todavía en discusión en el Parlamento, pero por ejemplo, ahí lo que tenemos es que acorde a este proyecto de fortalecimiento, fortalecimiento, yo lo pongo muy entre comillas, porque una de las cuestiones que va a permitir este proyecto de fortalecimiento es cómo se van a financiar las regiones. Hoy día el 92%, acorde a este proyecto, el 92% del presupuesto regional lo va a decidir el nivel central con aquella persona que designe el Presidente de la República como delegado provincial. Y resulta que el intendente electo, o en este caso, la nueva autoridad electa, el gobernador regional, junto con el Consejo Regional, deciden el 8% y resulta que somos los electos popularmente. Exacto. Entonces, yo creo que es un mal proyecto. Efectivamente, creo que aquí lo que se está haciendo es debilitar la figura de los consejos regionales, siendo que el primer paso era la elección popular de los consejos regionales para luego poder fortalecerlo. Y creo que vamos en la línea contraria. Así que yo espero que hoy día el Parlamento pueda dar un vuelco. Las señales no son muy positivas para nosotros. Y esto, digamos, en las reuniones que se han sostenido en el día de ayer entre la Asociación Nacional de Consejeros Regionales y en las diversas bancadas parlamentarias. Así que creo que las regiones vamos a tener que seguir esperando por tener mayores atribuciones que nos permitan también dar respuesta a muchas de las dinámicas regionales que solamente nosotros entendemos. Jamás lo va a entender el nivel central, digamos. A propósito del nivel central y dinámicas regionales y todo lo que estabas diciendo, Nicolás, hay otra consulta acá. Por ejemplo, ustedes aprobaron recursos para CONAS, para una guardería. Pero uno dice, oye, el Parque Nacional Torre del Paine, todos estos dineros, y todos lo sabemos de que estos dineros se van a las esferas centrales. Y esto ha sido de siempre, no de este gobierno, de siempre. Los dineros se van de esferas centrales. No sé si ustedes están al tanto de qué porcentaje de esos dineros vuelven a la región y por qué CONAF no resuelve ellos mismos crear su guardería con los dineros que ingresan. Si todos estos dineros que ingresan, deben ser muchos, van a Santiago. Después se hace allí, no sé, con los otros parques nacionales se hace todo un bolo de dinero. Y si a usted le corresponde tanto porcentaje, es lo que le vamos a devolver a Magallanes al parque a que administra CONAF. Porque más de alguna vez incluso se llegaba a pensar, fíjate, en gobiernos anteriores, de estatizar, digamos, de privatizar el Parque Torres del Paine. Se han alzado muchas voces. No, no, si eso pertenece a CONAF, en fin, que administra CONAF. Pero, en estos casos, ¿cómo se da esta figura? O sea, el gobierno regional tiene que poner plata a CONAF para que hagan una guardería, y las platas que ellos generan, ¿dónde? Bueno, es que eso yo creo que es parte de las discusiones que nosotros deberíamos tener como región. Hoy día, cuando nosotros tenemos un territorio, o sea, tenemos la región más grande del país. Tenemos, de la región más grande del país, casi el 70% de áreas protegidas. Tenemos 8 millones de hectáreas que están bajo el cuidado de CONAF. Uno diría, bueno, efectivamente, nosotros deberíamos tener un trabajo con CONAF que nos permitiera traspasar las competencias hacia la región. ¿Quién es mejor que nosotros conocemos nuestro territorio y dónde invertir en nuestro territorio? Bueno, eso hoy día no ocurre. Pero, por otra parte, nosotros, como Consejo Regional, también trabajamos en base a cuáles son los instrumentos de planificación regional. Y hoy día, los instrumentos de planificación regional están todos desactualizados. Incluso, hoy día, no tenemos ciertos instrumentos que nos permitirían tener una mirada estratégica respecto, por ejemplo, a temas medioambientales. Existe hoy día una evaluación ambiental estratégica que la región no ha aplicado. Ninguno de los instrumentos regionales, ya sea la estrategia regional de desarrollo, la política de ciencia, la política de turismo, no tenemos política de medioambiente. Pero en estos instrumentos que hoy día tenemos, ninguno está actualizado. Ninguno de estos instrumentos, cuando habla de cierta institucionalidad que se debe instalar, ninguno está instalado. Entonces, yo creo que aquí, como región, también tenemos una debilidad respecto a la mirada que tenemos que tener de nuestro territorio y de cómo enfrentamos el trabajo en nuestro territorio. Creo que ahí nos ha faltado visión, nos ha faltado, yo diría, que coraje para poder enfrentar estas materias que son tan sensibles. Lo decía yo al comienzo. La conectividad de Aysén y Magallanes supone ciertos y nuevos desafíos. Y yo creo que, por ejemplo, en términos de estrategias regionales, tenemos que mirar a Aysén. O sea, si nos estamos conectando y hoy día nuestro nivel de trabajo conjunto va a ser mayor de lo que era antes, efectivamente, tenemos que tener una mirada ahí ambiental estratégica, tenemos que tener una mirada a la ciencia, al turismo, y eso es a través de políticas. O sea, no es de otra forma. Sin duda. No es a través de lugares comunes. Que yo recuerdo en alguna oportunidad cuando tú hablas de desarrollo y todos vamos a caer en otra temática, estimado Nicolás, que guarda la relación con que la Universidad de Magallanes había apuntado, había fijado sus ojos en poder crear, ¿no es cierto?, una sede en Aysén. Pero, en el mensaje del 21 de mayo ya la Presidenta anunció que van a haber dos universidades, una de ellas, no recuerdo la otra en qué región, pero una de ellas es en Aysén. El Rancagua y Aysén. O'Higgins y Aysén. Cuando uno habla de similitudes que tenemos con nuestros hermanos Ayseninos, que sí les gusta que le llaman a ellos, no como región de Carlos y Bañas del Campo, ellos son de Aysén, son coyiquinos, Ayseninos, van a tener universidad. ¿En qué pie queda entonces esto que había fijado el interés de la Universidad de Magallanes y pueden ir algo allá? La universidad está instalada en Aysén. ¿Ya? La universidad tiene un centro universitario. ¿En Aysén o en Coyhaique está? En Coyhaique, perdón. Ah, ya. Está instalada en Coyhaique y tiene carreras ahí funcionando y está como institución. Pero bueno, yo creo que es parte de la discusión que tiene que darse también. ¿Cómo no? ¿Cómo las instituciones de educación superior hoy día se relacionan y cómo hacen un aporte a esta macroregión patagónica? Creo que eso es tremendamente importante. Nosotros como Consejo Regional, por ejemplo, hemos establecido relaciones. Nosotros en enero del año 2015 estuvimos recorriendo la isla de Tierra del Fuego con la Comisión de Medio Ambiente y establecimos ahí relaciones con la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, por ejemplo. Ya. Creo que las universidades de educación superior en general, y esto es traspasando incluso las fronteras nacionales en esta macroregión patagónica tienen que tener una relación, tienen que tener trabajo científico conjunto porque creo que es la forma de poder, lo que decían antes, o sea, aquí para poder tomar las decisiones necesitamos tener cierta base científica, tenemos que tener instrumentos de planificación regional que nos permitan poder tener una mirada de más largo plazo, no solamente desde los lugares comunes. ¿Cómo no? Vamos a llamar a Telefónico. Buenos días. Ahí hay un par de fotos. Buenos días. ¿Aló? Buenos días. Sí, buenos días, señora. Adelante. Buenos días. Sí, le escucho. ¿Sabe que quería consultar al consejero cuál es la mirada, cuál es la visión que hay con respecto al 2% o al 6% social, ¿cierto?, con respecto al trabajo que se realiza con los voluntariados porque día a día, porque día a día, ¿cierto?, se está haciendo un trabajo que si los mismos consejeros, el mismo gobierno evalúa cuál es el costo que se está entregando, ¿cierto?, en este trabajo social, la mirada es distinta, o sea, ¿hasta cuándo seguimos justificando nuestro trabajo para poder tener los recursos que día a día se necesitan para seguir desarrollando los voluntariados, tenemos gente de calle, ¿cierto?, que está muriendo de frío, los voluntariados están llegando a esa gente, a mucha gente, pero no ha sido un trabajo que ha sido valorizado, ¿cierto?, tenemos gente que está en situación, ¿cierto?, de que muchas veces pensamos que un paquete de pañales es la necesidad para una semana y depende de las situaciones, es para un día, dos días, entonces hay cosas puntuales de que hoy día todavía el trabajo del voluntariado no ha sido reconocido, ¿cierto?, hay mucha gente si uno considera en valor, en calidad humana, el trabajo que se realiza, hay mucha gente que realiza este trabajo, pero las carencias son de todos los voluntariados y año a año tenemos que estar golpeando las puertas, ¿cierto?, para que nos consideren dentro de este trabajo hasta cuándo se va a valorizar y se va a entregar el recurso que necesariamente se necesita para seguir contribuyendo a la comunidad con este valioso trabajo que hoy día no todas las autoridades, ¿cierto?, tienen la mirada a este trabajo, ¿por qué no ha habido una mirada especial, un agradecimiento, llamémoslo entre comillas, al trabajo que realiza al desempeño del gobierno, ¿cierto?, si hubiera una mirada especial, habría muchas cosas que cambiarían. ¿cómo no?, bien, consulta, mi saludo y solicitar también que haya una mirada especial en este trabajo. Perfecto, muy bien, sobre esta materia del voluntariado que decía la amiga y estos fondos que se destinan muchas veces para ellas poder realizar su trabajo social. Bueno, saludar a la vecina y agradecerle la consulta, hoy día justamente se lanza el 6% de carácter social, hoy día, o sea, aparece ya en el diario, la semana pasada se lanzó cultura y la semana que viene se lanza deporte. El 6%, y específicamente el 6% social nace a partir del trabajo con los organismos de voluntariado y en este caso celebrar y destacar, digamos, el trabajo en particular de la senadora Carolina Goych que hizo un esfuerzo particular respecto a esta materia cuando era diputada. Yo creo que efectivamente lo que dice la auditora tiene razón respecto a que tiene que tener una mirada especial en el caso del voluntariado. El voluntariado da respuesta a muchas materias donde muchas veces el Estado y en toda su forma ya sea a nivel central, regional o comunal no llega finalmente con soluciones. Entonces, yo creo que en este caso debiera existir alguna suerte de financiamiento permanente para las organizaciones de voluntariado que no tengan que estar ellos concursando para poder obtener recursos. ¿Puedes proponer? No. ¿Tienen que conversar? Lo que pasa es que la ley a nosotros no nos permite poder levantar iniciativa a María Teresa. Yo creo que esa cuestión es importante que la gente también lo sepa. ¿El desarrollo social podría ser un proyecto para eso? Pero es que nosotros no podemos levantar iniciativa. El proyecto llega a la mesa y nosotros trabajamos sobre la propuesta del intendente. Nosotros no podemos ir y decir ¿sabes qué? nosotros quisiéramos un proyecto para financiamiento permanente. Yo te digo por ejemplo la Ceremia de Desarrollo Social que ve toda el área social podría ser un proyecto en conjunto con estas personas para presentarlo al gobierno regional. Pero eso es decisión del intendente. Es de la Ceremia que lo haga y después presentarlo a la intendencia. Pero es decisión del intendente siempre. Siempre la iniciativa nace del intendente. Si lo pasa o no lo pasa por supuesto. Pero decirle igual a la gente del voluntariado que quizás se pueden acercar por ejemplo a la Ceremia de Desarrollo Social para que les ayuden a hacer un proyecto ellos lo presenten al gobierno regional la Ceremia hable con el intendente y el intendente lo ponga en la mesa del core para que se apruebe. Porque así funciona. Para que la gente entienda. Ahora yo quería hacer la otra consulta porque te hice una me falta una. Mira de acuerdo a las primarias que ya no fueron primarias ¿cierto? Porque no alcanzaron a inscribirlas pero yo sé que van a hacer una consulta ciudadana entre Ramón Lobo ¿cierto? Y la Eugenia Mancilla. Yo a esto lo que te quiero preguntar ¿qué opinas tú de que vos casi se haya arrestado absolutamente de las primarias y además de que antes de eso haya peleado tanto para que él fuera a primarias con Morano ¿te acuerdas tú de ese evento? Y ahora se hace a un lado ¿qué opinas tú de esa actitud? Como también ¿qué opinas de la actitud del alcalde cuando fue al gol increpar ¿cierto? porque le habían le habían dado menos recursos? Bueno yo creo que aquí finalmente estamos un poco dándole la espalda a lo que viene ¿no? O sea yo creo que el futuro nos indica y en eso nosotros y en eso en particular yo tengo un particular orgullo de ser demócrata cristiano ¿estás a favor o en contra del aborto? Respecto de las primarias vamos por parte me parece ¿no? Es que justo dijiste eso Estamos hablando de no mezclemos digamos los temas Pero si se puede tú contestas rápido Primarias con aborto No no pero como dijiste de cristiano me interesa a mí saber si estás a favor en contra del aborto Respecto de vamos saltamos a otro tema Estamos hablando de la opinión Pero si los políticos tienen que ser rápidos No 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 Pero hay que dejar que ser Sí estoy a favor y sigue con lo demás Sí No no pero tienes que tienes que fundamentar Si no vamos a caer en lo que hace el periodismo hoy día que corta todo y no hay que hablar al invitado al entrevistado Entonces bueno respecto con las primarias respecto con las primarias yo soy orgulloso de los hombres cristianos en el sentido de decir que nosotros desde el año 92 hacemos primarias Juan se va a acordar Sí sí El año 92 las primeras elecciones municipales nosotros los candidatos concejales aquí lo elegimos por primaria Nuestros primeros candidatos concejales René Baudilla José Saldía Clemente Galvez Esos fueron los primeros electos en primaria Sí Cuarto lugar me acuerdo que llegó Pablo Mensa quien ojalá nos esté escuchando le enviamos un cariñoso saludo Y así a partir de de esta nueva nuevo espacio el año 97 me acuerdo que hicimos primarias parlamentarias Sí pero con lo que yo te pregunté ahora ¿Qué pasa? El año 93 hicimos primarias parlamentarias y así fuimos los pioneros digamos ahora con las elecciones el año 2012 en fin creo que no podemos hoy día desconocer lo que viene las primarias van a ser la forma y el mecanismo para poder elegir candidatos y los representantes a las papeletas de las elecciones generales entonces creo que haber dado una pelea y una batalla tan grande como la que dio Emilio para poder acceder a primarias y hoy día desdecirse de aquello yo creo que es una incongruencia que finalmente quien la va a castigar va a ser la ciudadanía y referente a que haya increpado al CORE de la forma que lo hizo cuando estaba un Ramón López yo creo que no es lo que corresponde digamos se salió de sus cabales en ese momento pero yo creo que también tiene que ver con con quien conducía el consejo también yo no sé si hoy día Emilio haría lo mismo pero lo está justificando no para nada no podría justificar una cuestión así porque creo que creo que no corresponde creo que finalmente lo que hace una actitud de ese tipo es desprestigiar la acción pública yo creo que si nosotros nos vamos a agarrar a garabatos tenemos que hacerlo en privado no podemos nosotros en público es que no pero es que si esta cuestión ocurre en María Teresa y sobre todo uno de repente hay discusiones que son más álgidas que otras podríamos hablar en privado más rato no es una broma Nicolás yo creo que estas cuestiones no prestigian no prestigian a la política creo que y bueno yo creo que las contradicciones en las cuales entraba el alcalde últimamente yo vuelvo a insistir quien va a castigar va a ser la ciudadanía y en eso que saca uno digamos de hacer leña del árbol caído yo creo que finalmente aquí lo que hay que esperar es el veredicto ciudadano ojalá Emilio pudiese participar de esta consulta ciudadana que yo creo que que va a ser el instrumento que finalmente defina quien va a ser el candidato de la nueva mayoría como no y a lo mejor con él corriendo al lado es probable podría ser esperamos que eso no ocurra esperamos que eso no ocurra y la otra consulta que no me quiero dejar sin preguntar Juanito siendo demócrata cristiano como dices tú que estás tan orgulloso yo por eso te quería preguntar ahora estás a favor o en contra de una ley de despenalización del aborto yo creo que hay que despenalizar el aborto creo que lo que hoy día está planteando el proyecto respecto a las tres causales es la dirección correcta creo que estamos retomando una senda que Chile nunca ha ido a perder y que justamente la perdió bajo los 17 años de dictadura respecto a que hay ciertas causales en las cuales cuando se pone en riesgo la vida de la madre la inviabilidad fetal y yo creo que el caso de la violación me parece lógico tiene que existir una despenalización del aborto yo no estoy en favor del aborto a seca digamos creo que no pero para allá no o sea a ver yo creo que vuelvo a insistir creo que aquí estamos retomando una senda que Chile no debió perder esta cuestión existía como existían un montón de cosas en este país que finalmente fueron cercenadas bajo la dictadura por tanto retomar eso me parece que es la senda correcta hoy día hoy día nadie puede desconocer de que en Chile se aborta y cuando uno tiene hijos adolescentes te das cuenta de que la cosa es bastante más común de lo que tú crees incluso en 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 los círculos en en nuestra comuna digamos el aborto existe entonces hacernos los locos con ese tipo de cuestiones me parece que es peor a poder legislar respecto a la materia según con los otros países esto va a llegar a algo que va a ser libre la otra vez te acuerdas que tuvimos a Roxana de Informa Aborto hay una página que es informaaborto.cl te puedes meter y puedes averiguar acerca del aborto y las consecuencias que tuvo una vez que se aprobó en el país por ejemplo de España porque acá todos lo tratan de copiar de allá y ahora ellos quieren tratar de volver y no pueden segundo imagínate tú como papá como abuelo tratando de defender un nieto que no vas a poder defender segundo y tercero si dicen que son demócratas cristianos yo les pediría y lo dije la otra vez por favor cámbiense la palabra cristianos porque a nosotros los cristianos de verdad nos hacen un flaco favor ¿por qué? porque nosotros creemos en Dios y Dios dice que no derramará sangre inocente es un proceso natural que el mismo Dios preparó a la mujer para que el mismo cuerpo ¿cierto? si no es viable muchas veces producen abortos espontáneos consulta abierta cuando está en riesgo la madre una hija tuya viene con riesgo ¿qué pasa ahí? ¿qué posición tomaría? ¿qué posición tomo? que sea lo que Dios quiera a ver qué es lo que pasa que sea el Dios que decía pero es que es muy claro en el cristianismo es muy claro de que no derramará sangre inocente por ningún motivo y las consecuencias que ha tenido el aborto los países de Europa son catastróficas son catastróficas pero a ver yo no sé si hoy día si es un cristiano vamos a la hora yo no sé si hoy día la situación del país respecto al aborto sea menos catastrófica de lo que tú planteas o sea el que hoy día estén en clínicas clandestinas los jóvenes las jóvenes abortando ¿pero has visto lo que ha pasado en Europa con las clínicas clandestinas? que las clínicas clandestinas que hoy están funcionando estamos en la hora estamos en la hora ¿sabes qué? es un tema que va para otro programa esto ¿no? y va para algo cuando quieras Juan para ponerse de acuerdo en estas temáticas que son profundas entonces invitamos a alguien acá y hablamos sobre esta temática nomás pero hoy día hemos invitado al consejero regional para hablar de cosas regionales y de nuestros temas y además me quedó me quedó todavía unos temas pendientes acá bueno lo vamos a dejar para otra oportunidad yo te quiero agradecer Nicolás Galvez por estar con nosotros en esta mañana acá Juan muchas gracias por la invitación María Teresa ha sido un gusto compartir con usted la mesa ojalá podamos compartir otra mesa y poder profundizar en todas estas materias nos quedó harto tema en el tintero se nos hizo súper corto el tiempo pero muy agradecido y un saludo cariñoso a los auditores y televidentes muy bien primera conexión gracias muy buenos días gracias María Teresa buenos días gracias 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 por ver el video.